Reported speech y peticiones, solamente la parte de peticiones. Reported speech es que también lo puedes encontrar en internet como discurso indirecto. Es muy utilizado cuando tú quieres, digamos, contar un chisme, contar algo a una persona y lo haces de forma indirecta, no dices, buscas la forma de comunicar alguna situación. Ahorita vamos a ver ya la explicación un poquito más técnica. Entonces es un tema medio confuso, vamos a tratar de verlo despacito, vamos a la explicación. Muy bien, el reported speech, indirect speech. Primero, hay tres verbos que se utilizan en este tema. Say, tell y ask. Como puedes ver, say y tell significan lo mismo, pero tienen un uso distinto. Ask, aparte de ser preguntar, también se va a utilizar como pedir. Entonces tenemos que aclarar primero, ask es lo más fácil, que también se va a utilizar como pedir. Y primero hay que explicar cuándo se utiliza say y cuándo se utiliza tell. Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar say? Cuando queremos decir o hacer referencia a una cita textual, las palabras textuales. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que dice, bring a dictionary tomorrow, que esto podría decir lo tu maestro. Bring a dictionary tomorrow, trae un diccionario mañana. Entonces tú te lo quieres comentar a tus compañeros. Entonces tú dirías, he said, él dijo, y la cita, la cita textual, las palabras exactas. He said, bring a dictionary tomorrow. Bueno, y ya está. Aquí también cabe aclarar que no hay un receptor específico con say. Cuando utilizas say, quiere decir decir, no va dirigido hacia una persona en específico, va general. O sea, él dijo, ¿a quién no está especificado? Ajá, pues él dijo, nada más, pero no está especificado a quién. Puedes especificar a quién, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Entonces eso sería el primer uso de say. Cuando le quieres dar mayor importancia a las palabras específicas, como si fuera una cita textual. Y no, el rol de la persona a quién va dirigido esta oración no es tan importante. Eso sería en say. Vamos con tell. Con tell. Aquí es diferente. No importa tanto la cita textual, sino la idea principal del mensaje. Ejemplo. He told me to go outside. Él me dijo que saliera. Ajá. No sabemos cuáles fueron las palabras textuales de la persona que vio esta orden. Pero la idea general fue, ¿sabes qué? Él me dijo que saliera. He told me to go outside. Y ya está. Ajá. Es la idea principal del mensaje. Y tú lo estás expresando de una forma indirecta. Ajá. O sea, lo estás comunicando sin citar las palabras textuales, ¿no? Y la segunda clase de, bueno, la segunda clave de aquí del cell sería normalmente dirigido a un receptor específico. O sea, aquí se importa a quién se dirige si lo expresas. Si te das cuenta en la oración, dice, he told me. Él me dijo a mí. Aquí vamos a utilizar esta familia de palabras que son los object pronouns. Ajá. Si hay un sujeto, hay un receptor, un object pronoun, ¿a quién va a dirigir a la acción? Aquí está diciendo, él me dijo, he told, pero tienes que decir a fuerza a quién. No puede ir esta oración sin el me. He told to go outside. Eso sería con say. Ajá. Cuando utilizas tell, tiene que llevar un sujeto. El mismo caso con asks. Ajá. Ahorita vamos a analizar este de una vez. He asked me to go outside. Aquí es, él me pidió que saliera. Mismo caso, no sabemos las palabras textuales, pero tenemos la idea principal del mensaje. Y normalmente está dirigido a una persona, a un sujeto. He asked me. He asked you. He asked them. He asked us. Siempre utilizando un object pronoun. ¿Vale? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Vale? Con say y con ask. Vamos a ver este, unos ejemplitos. ¿Cómo podríamos poner una oración, una misma oración con los tres, este, con los tres verbos? Tanto en afirmativo como en negativo. La petición original es, bring a dictionary tomorrow, que este ejemplo lo saqué del libro. En forma afirmativa, con say sería, he said to bring a dictionary. Él dijo que trajera un diccionario. Y no está específico a quién fue el mensaje. El mensaje es muy claro, se enfoca más en la cita textual. He said to bring a dictionary. Y, como te comenté antes, hay una opción de cómo poner dos. Si le quiero poner un sujeto al say, un receptor, tengo que agregar la estructura to me. He said to me to bring a dictionary. Y ahí este, que no es tan común, pero sí se llega a utilizar. En el caso de tell y ask, el object pronoun va directito, junto, pegadito al verbo. Tell o ask. He told me to bring a dictionary and he asked me to bring a dictionary. ¿Vale? Así se pondría en afirmativo. Y en negativo, lo que tengo que hacer, no puedo poner he don't said. O doesn't say, cualquiera de esas ocurrencias que se te puedan aparecer ahí en la cabeza. No se utilizaría. El negativo sería, he said not to bring a dictionary. Él dijo que no trajéramos un diccionario. He told me not to bring a dictionary. And he asked me not to bring a dictionary. ¿Vale? Entonces, este, esa sería la oración afirmativa y esa sería la oración negativa. Las formas, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, esta es la primer parte del reported speech. Porque en la siguiente unidad, en la siguiente parte de esta unidad, vamos a verlo ya todavía más a fondo. Esto nada más es para como introducirte a este tema del reported speech. Ahorita lo analizamos. Bueno, en otro video lo veremos más a fondo. ¡Gracias!